Se pudieron comprobar que falta calefacción, de mal estado de la infraestructura, que es deplorable en muchos sectores. Estuvimos en el pabellón 30, en el 14, en el 22. La infraestructura es increíble para una ciudad de la cantidad de recursos que tiene esta ciudad de Buenos Aires. La falta de vidrios en muchos sectores, con el frío que está haciendo, ¿no? Hay muchos pabellones donde hay pacientes acostados en camas con elementos muy precarios también, ¿no? El mobiliario también es muy precario, y bueno, tanto los legisladores de la ciudad como el Secretario de Hechos Humanos pudieron también percibir la confirmación de una gran cantidad de deficiencias de infraestructuras. El gobierno de la ciudad tiene que reaccionar rápidamente y arreglar esto, no en un plan a largo plazo, a mediano plazo, porque la gente que vive acá necesita soluciones ya. La gente que permanentemente está internada acá necesita soluciones ya, y por lo que se advierte es una gran desidia en el programa que debe existir y en la responsabilidad de inversión en infraestructura hospitalaria. El gobierno nacional exhorta al jefe de la ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Macri, que visite los lugares, yo le diría al pasión 30, el 22, el 14, porque es increíble en el estado casi de abandono que está, con gente que está internada. Yo creo que debe haber médicos, pero no los vimos. Y nos llamó la atención de que no poder hablar con los profesionales para que ellos nos cuenten, a ver si están conformes. Trabajando en un hospital en donde, no digo que falta pintura, hace frío. A las personas que tienen problemas de salud y psiquiátrica, no podemos tenerla en tratamiento en un país como el nuestro, con lo que ha hecho Ecuador Nacional a nivel de todo el sistema hospitalario argentino, en la ciudad, de mayores ingresos. En el segundo distrito de ingresos presupuestarios de la Argentina, en la situación que está. Esto es desidia, no es falta de recursos. Por mi parte, vengo a hacer esta visita, bueno, conjuntamente con los legisladores de la ciudad, a los fines de poder constatar esta circunstancia, y eventualmente y en consecuencia, formular las denuncias correspondientes, porque no podemos tolerar ni permitir, los argentinos en general, que sucedan semejante cantidad de atropellos a los derechos humanos de muchos ciudadanos que están en una condición de vulnerabilidad tremenda, y es nuestra responsabilidad, independientemente de las jurisdicciones, porque así iremos a otras jurisdicciones también, a analizar, a ver, a entrevistarnos, ver las condiciones edilicias, las condiciones de salud y de atención profesional. Hay un problema gravísimo de deficiencia en este hospital y en los otros hospitales psiquiátricos en cuanto al número de pacientes, y no estamos hablando de una desmanicomialización, sino que estamos hablando de un cierre de cápitas, de camas, producto de la decisión de ir desmantelando y desguasando la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que esto lo que significa es una falta de prioridad de este gobierno, que ahora nos amenaza con instalar un centro cívico, con construir y gastar millones de pesos, sin tener en cuenta lo que debe ser prioritario para un gobierno, que son los derechos de los pacientes que se alojan en este lugar. Gracias por ver el video.